Desde el puente no se ven las letras de bienvenidos En Tehuacán se puede ver la conjunción de Saturno y Júpiter La estrella de Belén Conforme me vaya acercando se verán mejor ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Aparicio Lam o Miguel López, o sea ese soy yo Me encuentro desde el monumento a la identidad En donde fueron colocadas estas letras de bienvenidos a la ciudad Y es que con motivo de las fechas decembrinas o de la navidad La ciudad ha sido decorada con distintos adornos Hoy haré un recorrido por los principales parques de la ciudad Para ver cómo fueron adornados y decorados Y base a eso calificaré al primero, segundo, tercero y último lugar Así es que no se diga más ¡Vamos a caminar! Y es así como luce Tehuacán en este mes de diciembre Estoy sobre el Paseo Hidalgo Visitaré el Calvario, el Parque Guadalupe, el Juárez y finalmente el Ecológico Desde lejos ya se ven las luces Primero visitaré el Parque del Calvario para terminar en el centro de la ciudad Los tradicionales huevos representativos del Calvario Voy a avanzar con cuidado Esta parte está muy oscura ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve muy bien! ¡No lo niego! Y así se ve este Parque del Calvario ¡Vamos a venir! ¡No, no lo llame! ¡Vamos! ¡Vamos! Una empresa que tiene muchos años en Tehuacán. Muchos visitan este parque y sin bajar disfrutan de la gran vista que tiene. Y este es el busto de Seferino Romero Sánchez. ¿Qué tal, no Beto? ¿En qué lugar pondría el Calvario? Yo lo pongo en el segundo lugar. Sí, es privada en el número uno. Pero comparándolo con el Parque Juárez, el Ecológico y el Parque Guadalupe. Lo pongo en el uno, porque está más espaciado. La iluminación está bien, pero bien adecuada al lugar. ¿Es mucho mejor? Mucho mejor. ¿Qué es eso? O sea, se refiere usted a cómo fueron decorados con figuras. Don Beto le puso el número uno, yo lo pongo en el número dos. Bueno, y esta decoración fue llevada a cabo por la iniciativa privada. Huevos con alas, huevos ángeles o ángeles de huevo. El arbolito o pino es el que llama la atención, sobre todo por la estrella roja en la punta. Es un detalle que lo distingue de los demás. No, 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 no Veo un trineo y los reyes magos, así como el nacimiento. Pero si hablamos de quien decoró primero, lógico que fue aquí el Calvario, ya después fue el Parque Juárez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Eso fue todo en el Calvario, me dirijo al siguiente punto y ahora el Parque Guadalupe, veamos como fue decorado. Veo una esfera, un eco de nieve, es una gran esfera, una pequeña fuente o algo así. Parque Guadalupe, la gran esfera, muchos aprovechan para la foto. A pesar de ser solamente cuatro figuras, le dan un toque especial al Parque Guadalupe. Se observa a detalle como están colocadas las luces LED. El muñeco de nieve se ve bastante bien. Hay muchísimo ruido, de por si hacemos ruido y sumado a eso la música todo se satura. A esta decoración, ¿en qué lugar lo pone usted? En el número uno. ¿Número uno? Yo lo pongo en el número tres. No, no, porque si tiene que ser un parque. Ok, me parece bien. Oye, Don Beto, pero a ver, el Calvario lo está poniendo en el número uno. El Parque Guadalupe lo está poniendo en el número uno. Tienen que ser cuatro lugares. Ok, para Don Beto, el Parque Guadalupe es el uno, Calvario es el número dos. Y para mí, el Calvario es el número dos. Y el Parque Guadalupe es el número tres. ¿De acuerdo? Seguimos. Y antes de mi siguiente punto, se van a sorprender de cómo fue adornado la explanada del Palacio Municipal y el kiosco del Parque Juárez. El diseño a la entrada del túnel cambió. Ahora es una estrella en lugar de velas. El túnel del Valle Iluminado. El túnel iluminado, adornado con muchas piñatas. Le faltó el letrero. El árbol navideño, igual que los años anteriores, con diferentes adornos. El árbol navideño, igual que los años anteriores, con diferentes adornos. El club navideño, igual que los años anteriores, con diferentes adornos. El humilado, al Palacio Nº2. Amato la Iowa. El organismo. ¡Suscríbete! ¿En qué lugar pondría la decoración del Parque Juárez? En el número 2 Le doy el primer lugar por la forma de cómo adornaron el kiosco Es la primera vez que se hace de esta forma Porque lo de la explanada es igual El árbol, el túnel, el nacimiento Nada más cambia en la decoración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rumbo al ecológico Que será mi punto final Y para dar mi veredicto ¿Vale? Parece que todo pinda bien para el parque ecológico No, 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 no. ¿Escuchas la música ahí? No, no, no. Los árboles fueron adornados como todos los años. Los puestos obstruyen que esto se pueda ver. No, no, no. Estoy de acuerdo. Prácticamente veo puros puestos. Eso hace que el parque ecológico no se luzca con esa decoración de luces. Hola. Hola, hola. ¿Qué te vas? Hola, hola. Hola. La luna llena en el cielo En esta ocasión estas figuras no fueron decoradas con luces Es lo que se ve más bonito aquí en el parque ecológico La luna llena en el parque ycológico La luna llena en el parque ycológico Don Beto, después de haber visto la decoración del parque ecológico ¿Cómo queda su opinión acerca de estos cuatro lugares? Creo que definitivamente voy a decidir como Solo porque Diosco de Marqués Juárez Y es la primera vez que lo adornan de esa forma Entonces El redicto final El fiosco del parque Guadalupe El número uno ¿De ahí el dos? El dos, el parque Guadalupe ¿De acuerdo? El último, el parque ecológico Sobre todo por los puestos Que impiden la iluminación La iluminación de los árboles Así es Perfecto Y el calvario por ser iniciativa privada Lo coloca en el número uno Aparte Y para ustedes ¿Cuál serían las posiciones? Dejen sus comentarios Usen cubrebocas Mantengan la sana distancia Y si no es necesario salir Hay que quedarnos en casa ¿Cuál es el oligón? Genial África Allí Seguida Son Mon Y a las fuentes les faltaron luces. Creo que está mejor la iluminación del bar. Como que se ve más cool. Hasta la próxima amigos Trotamundo Caminante y Tehuacaneo. Y al día siguiente de mi grabación el parque Juárez amanece cerrado por la alza de casos de COVID en el estado y en Tehuacán.